Música El poder, esa joya maldita que mueve los corazones del hombre, mal necesario. Tema universal que se mueve a sus anchas sobre los escenarios. Démosle la bienvenida a su anfitrión, Flavio Medina. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. De la trilogía romana, como se le conoce, compuesta por Julio César, Antonio y Cleopatra, que llevada al cine formó pareja entre Richard Burton y Elizabeth Taylor, sin duda Coriolano es la menos conocida. Los célebres personajes que la preceden no comparten su grandeza con este protagonista. Coriolano, un general romano lleno de contradicciones, para unos un demagogo, para otros un héroe y salvador. Este personaje, descrito por Plutarco en sus vidas paralelas, sirvió de inspiración a tres grandes de la dramaturgia. Shakespeare, Brecht y Gras. Despota o estadista. Vamos a intentar averiguarlo con nuestros invitados. Hoy estará con nosotros el encargado de la puesta en escena del Coriolano de Bertolt Brecht. Él es Alberto Villarreal. También estará aquí uno de los cerebros que orquestó estos tres montajes, el dramaturgo, director de teatro y gestor cultural, el señor Otto Minera. Además, para hablarnos de lo que significa el montaje de estas tres obras, también estará aquí Kai Pérez, el responsable técnico de esta proeza escénica. Sean todos bienvenidos. Esto es Primer Acto. Comenzamos. Bueno, y recibamos con un aplauso a Alberto Villarreal. ¡Más! Hola, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Al señor Otto Minera. Bienvenido. Bienvenido. Y otro más fuerte para Kai Pérez. Bienvenido. Oigan, pues es un placer que estén aquí. Gracias por la invitación. Qué gusto. Muchas gracias. Coriolano. Bueno, antes de platicar de esta puesta en escena, ¿qué onda con el teatro independiente? Las puestas alternativas. Cuéntanos dónde se quedó La Madriguera. Bueno, La Madriguera que fue un proyecto de un espacio independiente bastante particular, porque ni siquiera llegó a ser un pequeño teatro, ¿no? Llegó a ser un teatro de pequeño formato. En realidad, La Madriguera siempre fue una casa de la Roma que utilizábamos con el uso de teatro, pero que nunca se convirtió como tal, que siempre permaneció como una casa intervenida, una casa con un doble juego. Y finalmente fue un proyecto que concluyó, que cerró hace dos años, debido a que los que conformamos ese proyecto comenzamos a trabajar muchísimo más fuera de México, por ejemplo, y eso requirió que ya no tuviéramos el tiempo o estar totalmente dedicados al teatro, que es algo absolutamente necesario. Si trabajas en un pequeño espacio, en un foro independiente, realmente tienes que estar ahí todo el tiempo y ya no era posible seguir con ese proyecto. Ok. Oto, ¿qué tal es la relación de ser esposo de una dramaturga? ¿Platican? ¿Han inventado algo juntos? Fíjate que no. No, es muy buena porque nunca hemos trabajado juntos. Yo a ella la admiro muchísimo. Creo que, bueno, para empezar es un pilar del teatro para niños en este país. Estamos hablando de Berta Iriart, mi querida mujer. Pero no solo escribe teatro para niños. Yo solo hago teatro, ella escribe teatro, cuento, novela, periodista, etcétera. Entonces, va muy adelante de mí y es encantadora y es adorable. Ok. Punto. Punto. Kai, has sido parte de muchísimos festivales importantes. Esta apuesta de Coriolano, ¿son una proeza escénica? Es una proeza escénica trabajar con tres directores diferentes sobre una misma idea. Ahí es donde está la parte difícil. A nivel de montaje, es un montaje complicado, sí. Pero el entender el lenguaje de cada uno de ellos y acompañarlos es donde está el reto principal. Cuéntenos un poco cómo sucedió esta locura, esta maravilla. Se va a publicar primero la obra de Shakespeare, publicaciones de Conaculta, se va a presentar en El Cervantino, donde también se estrena la uno, Coriolano uno, la obra de Shakespeare. Escribí un prólogo para ese libro y empiezo diciendo, échenle la culpa a T.S. Eliot. ¿Por qué? Porque yo leí en un artículo de Eliot hace dos años, tres años, leí un artículo de Eliot donde él hacía un elogio así muy grande, muy entusiasta del Coriolano de Shakespeare. O sea, para Eliot, este gran poeta y crítico literario inglés, Coriolano y Antonio y Cleopatra, dos de las tres obras romanas de Shakespeare, para él esas dos, Antonio y Cleopatra y Coriolano, son la cúspide del arte de Shakespeare. O sea, de plano deja de lado Hamlet, Lear, Macbeth, lo que quieras. Entonces, bueno, pues yo dije, a ver, a ver si es cierto, ¿no? Fui a leer Coriolano y, bueno, no sé si ya condicionado un poco por los elogios de Eliot, a mí también me cautivó la obra, me parece un gran texto. Y, bueno, después, pues ya, fue conectar, ¿no? También estaba la de Brecht, también estaba la de Grasse y, pues, qué padre hacer las tres. ¿Elegiste tú? ¿Quién? ¿Brecht? No, no, ahí fue directamente la invitación de Otto, Otto fue el que me llamó y me dijo si me interesaría dirigir el Coriolano de Bertolt Brecht con la Compañía Nacional de Teatro. Y, por supuesto, que acepté, sonaba enormemente peligroso y un reto bastante complicado. Y era un proyecto con una enorme carga de adrenalina y pasión y enormemente polémico y difícil. Así que era exactamente el tipo de proyecto que quería hacer ese momento y por eso lo tomé inmediatamente. ¿Y cómo decidiste quién, qué director iba a hacer cuál versión? Bueno, fue junto con el director de la Compañía Nacional de Teatro, con Luis de Tavira. En principio, yo traduje las tres obras y, bueno, ya que las tradujiste, pues, quieres que sean llevadas a escena, ¿verdad? No es deseable que se queden en el papel. Y un proyecto de esta envergadura, pues, realmente en México solamente la Compañía Nacional de Teatro lo podía asumir. Son 25 actores, en fin, grandes proyectos. Yo creo que Caio ahorita nos tiene que explicar más el gran problema de hacer estas tres obras grandotas. Es una producción grande. Yo entregué los textos a Tavira, le dije, yo esto ya lo traduje, lo estoy traduciendo. Creo que la Compañía lo podría hacer, sería sensacional por muchas razones. Y entonces le di los textos y dije, adiós, pero él no me dejó ir. Me dijo, quédate, discutamos, hablemos de quiénes pueden dirigirlas, quiénes pueden hacer la escenografía, etcétera, etcétera. Y sí, a lo largo de unas semanas estuvimos platicando de eso y yo propuse a Alberto y propuse a Martín Acosta. Digo, primero hablamos de una docena de directores, por decir algo. Pero al final yo propuse a Alberto, propuse a Martín Acosta y la propuesta de Luis quedó para dirigir el Shakespeare David Holguín. Así fue, fue, digamos, una platicada entre el traductor y el director de la compañía. Qué interesante, la verdad. Oye, Kai, distintas propuestas, un solo escenógrafo. Cuéntanos. Bueno, pues, para empezar, el maestro Ballina tiene maestría haciendo estas cosas. No es su primera vez que se pone el reto de en un solo espacio representar varias obras. Entonces, lo sabe hacer muy bien y creo que en este caso logró tomar el espíritu que cada director quería y el espíritu de los textos, ¿no? Y vaya, el reto ha estado entre cómo hacer que la coreografía de cada una de las obras vaya pudiendo trabajar con el montaje que van trayendo los directores e ir incorporando a los directores al espacio. Y después hacer que los técnicos, todo el personal, vaya dejándose llevar por cada uno de los lenguajes. Pues, al principio, el reto es agarrar a cada director, entender su forma y dejarse llevar por ellos. Ok. Detrás de todo, gran hombre, hay una gran mujer. Esta y otras preguntas al regresar. Esto fue primer acto. Regresamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Cada uno de nosotros tendrá, sin duda, una historia que contar. Y, sin embargo, parece que todas las historias son la misma en Clausura de amor. Romeos es la historia de un amor violento entre dos mujeres que se enamoraron en el momento equivocado. Cuando una secuestra a la otra. En medio de una sociedad violenta, terminarán por transgredir mucho más que su relación y cambiar el destino que va en su contra. Una invitación a jugar sobre la escena, a ser irreverente, algo sobre un tal Shakespeare es un divertimento creado a partir de improvisaciones sobre la literatura del bardo de Adon. Bienvenidos. Este es el segundo acto de primer acto. Y bueno, pues, coriolando. Kai, ¿cómo se planteó la parte técnica de este proyecto? Contanos un poco. Bueno, primero fue tener al escenógrafo, partimos de ahí. De hecho, se tuvieron que hacer varias reuniones con él, primero para presentarle los textos y después ver el calendario. Todo partimos del calendario, tanto de las actividades que tenía la Compañía Nacional como el calendario de él. Y después con el calendario de los directores fue un machar a todos para poder, primero, saber con quién íbamos a trabajar. Ya estando Jorge, lo que él se planteó fue que pudiéramos tener en muy poco tiempo, esto es, de un día para otro cambiar de obra, ¿no? Sin que eso significara tener un esfuerzo técnico mayor a un esfuerzo normal de cambiar un espacio escénico. Entonces, desde ahí es la base, ¿no? ¿Cómo lograr que en un mismo espacio se puedan representar las tres obras y que el cambio sea muy dinámico, no? Una vez teniendo el espacio, viene la parte de hacer que la iluminación pueda convivir con cada una de las… también con las tres obras. Y entonces se van sumando los elementos y vamos haciendo los tiempos de cambio finales. Para lograr ya tener un proyecto, la aspiración inicial era poder hacerlos un día detrás del otro, ¿no? Al final, por cuestiones ya del montaje de Brecht particularmente, lo decidimos tener semanal, ¿no? Entonces, al final el acuerdo fue una semana cada obra, ¿no? Que es como se van a poder ver, a apreciar después ya los tres coreolanos. Vamos a ver primero Shakespeare, a la siguiente semana Brecht y cerraremos con Gras. Ok. Oye, igual que la iluminación, ¿los actores hacen los mismos personajes en las tres puestas? No, cada uno… hay diferencias. Cuéntenme esa parte de no se vuelven locos. Bueno, indudablemente y tienen que. O sea, es un proyecto hecho para provocar también al reparto de la Compañía Nacional de Teatro. Eso es lo que es atractivo del proyecto. Es algo que exige mucho de todo el que se acerque al proyecto coreolano. Exige de los espectadores, de los creadores, del departamento técnico, de las traducciones, cómo escuchar también cuáles son las sonoridades de cada escritor. Y por supuesto, los actores han estado trabajando ya por aproximadamente dos meses en las tres obras simultáneamente. Algo que es muy importante hacer notar del proyecto coreolano es que se empiezan a ensayar simultáneamente las tres. Aunque Brecht, que fue el primer estreno que se tiene, comienza con mayor tiempo. Los actores ya se encontraban haciendo tres proyectos al mismo tiempo en tres poéticas de dirección, en tres visiones dramatúrgicas. Y esto también es parte del desarrollo mismo de la poética. O sea, un actor que puede trabajar en tres contextos actorales totalmente distintos. Y en algunos casos hay actores que sí hacen el mismo personaje en dos obras. Y esto también los lleva a una especie de esquizofrenia inducida del personaje. Y otros que sí solamente hacen un personaje por obra, pero se encuentran en las demás. Es decir, más o menos 20 actores de este reparto están en las tres obras y son el núcleo fuerte que construye el ciclo coreolano. Traductore, tradictore. ¿Existe la parte creativa de un traductor? Yo creo que sí. Sí, definitivamente, como todo, se podrían hacer traducciones, digamos, pues, burocratizadas, mecánicas. Aquí dice silla, acá dice silla, aquí dice lámpara, acá dice lámpara. En fin, es un problema muy interesante, pero creo que sí es obligación del traductor a cometer un reto difícil. O sea, respetar al autor original y a la vez recrear el texto apuntando a que va a ser bien recibido en un nuevo contexto, en otra lengua, en otro país probablemente, etc. Entonces, sí hay este juego, cómo lo respeto y cómo será la mejor manera de respetarlo, cambiarlo en alguna medida para que sea bien recibido por los oídos de otro público y por la sensibilidad de otra gente. Entonces, bueno, pues, es un reto a todo dar, sabroso, que da mucho gusto entrarle, ¿no? Desde luego. ¿Y este proyecto parte de la celebración de los 400 años de Shakespeare? Fue una coincidencia, ¿no? No fue el punto de partida y luego resultó que sí, que este año son los 450 años del nacimiento de Shakespeare, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cuando, por ejemplo, no sé si ya lo dijimos, el Shakespeare, la primera de las Coriolanos, se estrena en el Cervantino la segunda semana de octubre y, en efecto, el Cervantino llamó a la Compañía Nacional de Teatro y dijo, oye, ¿tienen un Shakespeare? Pues, ah, justamente estamos haciendo Coriolano. Ah, pues, perfecto, véngase para acá, ¿no? Queda perfecto. ¿Qué espera el público de esto? Pues, creo el proyecto le brinda al público la posibilidad de comparar los tres proyectos. La idea es que el público pueda ver los tres Coriolanos, pueda ver el de Shakespeare, el de Brecht y el de Guntergrás. Y cada uno tiene perspectivas muy distintas de la idea o del personaje Coriolano y del problema político y social que esto representa. Entonces, creo que lo que le brinda al espectador es poder ver tres momentos históricos, también tres miradas del teatro, tres modos de la dirección, tres procedimientos escenográficos que está creando Ballina, todo creado por el mismo equipo de gente. Algo importante, creo, en la creación del Coriolano fue la estrecha interrelación que tuvieron los proyectos. No fueron tres proyectos separados que se hacen con el mismo equipo, sino realmente el mismo equipo trabajó para los tres proyectos. Y entre los directores hubo conversaciones sobre esto y se pudo trabajar a lo más unido posible para el desarrollo. Entonces, lo que el espectador puede ver es una interrelación de poéticas del teatro y al mismo tiempo el desarrollo de un tema. ¿Por qué se ha montado tan pocas veces? ¿Ha habido otros montajes? ¿Tienen información sobre eso de Coriolano? Pues yo lo último que vi fue en el CUT. Fue un examen del CUT. ¿A qué se deberá que es como una obra de Shakespeare que no se ha sacado tanto jugo, no se ha montado tantas veces? ¿Qué creen? Creo que también hay... O sea, los autores no son solamente su trabajo, sino la fama que hay sobre su trabajo. Y mucha de la fama de Shakespeare tiene que ver con ciertas obras muy puntuales. Y muchas veces este tipo de obras, muchas históricas, por ejemplo, o de esta parte de los ciclos, no se representan tanto, no se va tanto a ellas. Pero para mí, al ir y trabajar ya en la adaptación, en la mirada que hace Pereja de Shakespeare, es quizá una de las obras más dolorosamente mexicanas que existen. En la idea del poder o del cambio de bando o del cambio del rol, de los juegos de lealtad o de deslealtad, del cambio de bando de acuerdo a las conveniencias económicas. De hecho, al leer la traducción de Otto, ya desde la mirada brechtiana, todo el sistema de las mafias, de la política, de la sociedad, de la que estamos hablando todo el tiempo en los periódicos, aparece convertida en un acto poético dentro de las obras. Me parece una obra muy necesaria en este momento. No solo dialoga, sino que muestra de una forma contundente, estridente y dolorosa la realidad contemporánea de la política mexicana. Quizá es tan cercana que muchas veces no se ve o no se lee y se pasa por alto. Pero me parece muy pertinente y sumamente agudo en este momento en cómo está sucediendo o desarrollándose en México las tensiones del poder volver al coreolano. Oigan, ¿podrían hablarnos un poco de la relación, del personaje femenino, de la relación que hay con la madre? Bueno, tú. Por favor, tú. Bueno, se habla de que es uno de los personajes femeninos más violentos, más fuertes que existen en Shakespeare. Volumnia, que es la madre de coreolano, no representa solamente el rol típico de una madre protectora de su hijo, sino que aquí realmente es protectora de una idea que es una ética y que es un modo de proceder políticamente. y ese modo político es mucho más grande incluso que su relación de madre con coreolano. Vemos aquí una figura fuerte, es un matriarcado casi el que está rigiendo esto y también tiene mucha relación con los modos matriarcales y femeninos que tenemos en México y el modo de la fuerza con la que podemos ver a las mujeres en México y que han tenido un enorme papel protagónico en la política y en la sociedad, enormemente vedado, enormemente oculto. pero que han tenido un poder fáctico y un poder real en nuestra historia. ¿Quién es la actriz que representa en tu montaje? Adriana Roel. Oigan, pues el público quiere preguntarle algo. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Stephanie Guzmán, vengo del CEDAR Luis Espota y me preguntaba, ¿habrá la posibilidad de ver las tres obras montadas simultáneamente? Pues tan simultáneo como una por semana. A partir de octubre, que volvemos del Cervantino, estaremos presentando Shakespeare, a la siguiente semana Brecht y a la tercera semana Gras. Y serán dos, durante octubre y noviembre, en el Teatro Jiménez Rueda. O sea, dos vueltas, ¿no? O sea, puedes en las primeras tres semanas ver las tres y luego se vuelve a empezar, ¿no? Hasta finales de noviembre, por lo menos este año, esa es la programación. Oigan, pues todo el éxito, muchísima, como se dice en el teatro, y muchas gracias por estar aquí. Un clásico que nos sigue hablando desde tres miradas, tres versiones que esperan su respuesta. Muchas gracias a todos los invitados que están aquí. Muchas gracias. Gracias, por supuesto. Gracias por la invitación. Mucho éxito. Gracias. Y al público, pues muchas gracias y nos vemos pronto en primera. Gracias. ¿Quién dirige nuestros destinos? Coriolano o su mamá? Entre telones y faldas, bambalinas y escotillones, abran la trampilla de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto en otro primer acto. Y a la vez que nos vemos en el próximo acto. Y a la vez que nos vemos en el próximo acto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!